¡Ay, señores! Nosotros estamos celebrando, celebrando el mes del locutor. ¡Qué lindo! El mes del locutor estamos celebrando aquí en este, qué chévere saber, porque el 18 de abril es el día oficial del locutor. Nuestros invitados, por supuesto, son dignas representación de las personas que llevan el micrófono y han llevado en este país. Esta arma de reglamento. Aquí están con nosotros nuestros invitados especiales. Arrancamos primero con los estereofónicos. Aquí vienen Ángelis, Richard y Madeline. ¡Adelante, Richard! ¡Mira ese hombre tan grande cómo baila! ¡Mira ese hombre tan grande cómo baila! Ah, no, porque es que si yo veo a una gente encendida al lado, yo le caigo atrás. No, es que Denny arrancó ahí, yo me fui de una vez. ¿Qué puedo decir? ¡Adelante, Denny! ¿Eh? Yo estoy contando en mi mente. ¿Cómo va a ser? ¿Tres, cuatro, cinco? Denny, pero él estaba tranquilo. Oye, esa técnica, él va a contar uno, 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 porque si no se pierde. ¡Auto más! ¡Claro, mi amor! ¡Ah, pero si yo veo que uno se manda, yo me mando también atrás. Cinco bienvenidos, bienvenidos a su casa. Están muy bellas, hermanos. ¡Denny, Denny, adelante, Denny! ¡Nos vamos con los guarachis! Aquí viene Madeline Arnold, Elliot y yo. ¡Guau! ¿Cómo si no está amigo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ey, ey, ey, él está tranquilo! Sí, sí, man, encendido, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Por ahí, avisa. No vamos a ir, no es para caer, es para saber nada más. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, ¿y qué hambre, loco, se siente eso? Tú tienes mucho que no. ¿Cuándo fue la última vez? En el 2006 que yo me casé, nada más. ¿En cuando? Ah, tú nada más lo hiciste una vez y las otras diez. Eso fue así, fue eso, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidos, adelante. Adelante, vamos a arrancar inmediatamente, vamos a arrancar. El público me pidió allá. ¿Y usted cómo pidió la mano? Nadie le pidió nada, doctor Barón. ¿Cómo te pidió la mano? ¿Usted se arrodilló y de todo? Eh, yo, yo. ¿Usted estaba en el mundo cuando eso? Sí, pero yo llegué como a la mitad, no me arrodillé entero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, no, porque el viejo hombre, tú sabes que era rústico. Y si ahora, profesor, ¿usted se atrevería a pedirle la mano de nosotros? Pero tú deberías de pedirle la mano de nosotros. Yo debería ser. Mira, ¿cuándo cumple los diez? Eh, ¿los diez? Falta mucho. Oye, que repite porque no lo sabe, los diez. Lo que pasa es que yo conocí a Nathalie, yo conocí a Nathalie, yo conocí a Nathalie en el 2012. Y yo, desde que la vi, me casé con él en el corazón. ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ey, me convenció! Recuerda que está ahí en el piso. ¡Ey, me convenció! ¿Y es verdad que cambiaron? Sí, que está cansadito. No, pero el público me pide a mí por aquello de la inmediatez. ¡Ay, señores! Voy a decir algo, voy a decir algo. Este programa a mí me llena de mucha satisfacción. Porque... Mira cómo va ella hoy, con locutores todos. Modularita. Mira cómo ella está hablando. Sinceramente, primero estas seis personas las quiero mucho y las admiro muchísimo. ¡Ay! ¡Cállate tu boca! Muchacha, soy locutora Perdón Quienes tenemos el honor y el privilegio De dedicarnos a la palabra hablada Cuando no hay tanto frío Realmente es algo tan lindo Y es una pasión que nos une Locutora Pero de verdad, aquí hay las voces que yo admiro muchísimo Mujeres y hombres maravillosos Y ella se unió al grupo locutora Perdón, soy locutora Gradúa la diamante, me disculpan Yo tengo mi carne Obvio, todos lo tenemos, por favor Pero de verdad, aquí este programa es muy especial para mí Qué lindo que es La directora de donde está mi programa Madre Nernal Que queremos, Mariela Que queremos, Mariela Señora, un trabajo digno Ángeli, también Tú también viviste esa experiencia Comprometida ¡Ay, amiga, sí! ¿Qué? ¿Fuiste tú que lo grabaste, Madre? ¡Qué! Atención, atención producción, por favor La próxima vez No voy a decir Porque es un programa familiar Que sea sorpresa La próxima vez Que me vayan a hacer señas De que a Ángeli también le pusieron un anillo O que en otra forma ¿Cómo se hicieron? Sí, ya lo vi ¿Cómo, cómo? Sí, ya lo vi Fue extraño Fue un poco extraño ¿Verdad? Yo vi a Mariel Y yo dije ¡Oh, qué querrá Mariel! Me lo estabas diciendo ¿Qué querrá Mariel? ¿Qué pasó ahí? Sí, y en tu caso La experiencia ¿Cómo fue? Fue una sorpresa Muy grata Porque fue en medio Del concierto de Juan Luis Guerra Y yo estaba así Como que bailando Y muy en mi mundo Y el doctor Estaba listo Ready Más bello Y tú recuerdas la canción Y todo eso Claro ¿Cuál era? Si estás conmigo Y yo contigo Ay, qué linda canción Buena lección Porque Dios unió el camino Mira, hay una pregunta Antes de arrancar Una última pregunta Antes de arrancar Una última pregunta ¿Qué tanto piensa una mujer En ese segundo Que el hombre se arrodilla? Porque yo a veces pienso Debe ser duro Para una mujer Como que tú vas caminando Porque una cosa Es que te lo digan Mira, te van a pedir matrimonio Y tú vas caminando Pero como que tú vas caminando Y de repente Y tú ves ese tigre arrodilla Sí Ay, señor ¿Qué tú piensas? O sea, en ese segundo ¿Qué tanto tú piensas? Es una sorpresa Porque yo no me lo estaba esperando Pero era una decisión Que ya estaba tomada Es una persona En la actualidad Uno estaba enamorado Uno estaba entregado Doctor O sea, que ese sí iba Sea en el momento Que sea, ese sí iba ¿Él fue a lo seguro, amiga? Eso era seguro Esa decisión ya se había tomado Finalmente, sin miedo ¿Tú estás decidida ya? ¿Eh? Ese tipo es un tipo Mira, ese tipo es un tipo entregado ¿Tú estás decidida? Claro Para con que se tire en el suelo El que no está decidido es él Ey, ey Mira, ey Mena, mira Una buena muchacha Tu compañera Ay, ay, ay Presten atención Por favor Me va a quedar ilmente Nos vamos con esta primera prueba De calentamiento Global La dinámica es la siguiente Le vamos a dar tres letras Y ustedes tendrán que decirnos Palabras que empiecen Con esas tres letras Ok ¿Pero qué pasa? Pueden decir todas las palabras Que quieran Pero cada uno de nosotros Tiene una palabra específica Que escogió la producción Antes de llegar aquí al canal Yo la tengo aquí Yo la tengo aquí La primera palabra La tiene el señor Albert Mena Ay, ay, ay De los Mena de Sanobis Esta primera palabra Gana 500 puntos El que logre adivinar Para que sepa Para que sepa Palabras que empiecen Con las letras C, A, B Cap Palabras que empiecen con Cap Arrancamos Hasta que lleguen a la palabra Que tiene Albert Desde el principio Arranca Arranca por aquí Tabina Correcto Cabina Cabina ¿Qué tal si lo que somos? Los cutores Que es lo que somos Los cutores Los cutores Que es lo que somos Los cutores Bistó el impulso Palabras que empiecen con las letras D, I, S. Dis, tiempo. Discurso. 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 Aquí está discurso, sí, discurso. Aquí está discurso. Ah, no, pues este programa va a ser 15 minutos. Nosotros vamos a los segundos. Discurso. Es uno y uno, es individual. Digo, podía ser discoteca también. Pero a que tú tienes discurso. Vamos a dañar la dinámica. Oye, él mismo dice, puedo ser discurso, pero él tiene una palabra que se le entregó desde ayer. ¿Y qué se le dijo? Tiene que ser discurso. Él dice que puede ser discoteca, producción, casa, con mi asistente. Con mi asistente. Si yo fuera Santa Claus y tú fuera un chinchinchonchón o chunchun, yo te hubiese votado. Vamos con la tercera palabra. La tiene María Angélica. Ay. ¿Quién dijo discurso? Voy con Elio. Solo Elio. Solo Elio. Solo Elio. Solo Elio. Sí, porque es así. Elio, Deni. Yo casi así. Estoy loca de que tú digas las letras. Con las letras T-R-A. Tira. Ra. Adelante. Transmisión. Sí, María. Sigue. Tenis, tenis, tenis. T-R-A. T-R-A. Tra. Tra. ¿Lo puedo ayudar? No. Cinco. Tra. No. No. Transmitir. Traducción. ¿Qué pasa? Ah. T-R-A. ¿Eso no es? T-R-A. Es una pista, varón. Ah. Tra. Es una pista. Tra. ¿Qué pista es esa, María? Está por ahí, para darle una orejita, está por ahí, pero no es así. ¿Cuál será? Traducción. No, está por ahí, pero no es así. Transmisión. Está por ahí, por traducción, pero no es traducción. Traductor. Translator. Transmisión. Pero que yo la dije. Está por ahí, por allí. Está caliente, pero. Tira la traducción. Transmisión. Angeli, yo, ese nombre tú haces. Traducir. Es con verbo. Telefina. Cuando me llamó una maestría de ser un inglés, yo llamo a Miguel y le digo, mira, coma. Siempre a Miguel. This is yours. The power is yours. Hoy, con quien fue que lo dijo. No, no, no. Correcto. Voy contigo, Angeli, de nuevo. Ay, Dios mío. Esta es con las letras L, O, C. Locutor. Locutor. Locución. Eh, wow. Es que si no son esas dotas, complication. Falta, falta. No, no, no. Es una palabra. Locutar. Locutar. ¿Esa es? Locutar es locutar. No, 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 venga tú a dame clase a mí. ¿Qué es locutar? Locutar. No, no, en serio. Cuando nosotros vamos a hacer una locución, estoy locutar. 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 Tú locutar. Tú locutar. Te lo juro nunca en mi vida. No, 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 no. En 13 años que hay en el programa, por favor, ese ha sido locutar, mira. Esa es la más grande aporte que yo. Porque tú al lado de mí, tú nunca me ha dado una aporte así. ¿Vos sabías lo que era locutar? Obvio lo hago cada rato. Oye, ahora. Oye, ahora. Esa es la que yo tenía en mente, locutar. Sí, pero si no es esa, di otra. Locución, locutar. Mi amor, una, una, una. ¿Puedo dar una pista? Sí. Pero tu grupo es este. Este es tu grupo. ¿Es todo? Porque ahorita no se la van a llevar. Melucia, a mí. Hay fuerte, que da una pista fuerte, da una pista. Eh, guau. ¿Van a dar una pista? Cállate, que nos van a echar un poche. Mira cómo se le está poniendo la vena. La vena de la frente. Adelante. Locutora. Locrio. Pero está más cerca. Está más cerca. Está más cerca. Locación. No, no, paso, paso. Loco. Ay. Ay. No. Está cerca. Ay. Madeline, tú la tienes. Está cerca. Apunta a la ley. Madeline, tú la tienes, tú la tienes. Ya se fue. Guau. Volvemos a la conexión. No, con la conexión. Pero espérate. Loca. Locura. Ay. Yo iba a decir que eso es lo que tenemos que tener en el locutor. Es un poco de. Por ese motivo. Ella dijo dos palabras. Muy difícil. Todos pensaban que era locutor. Y añe, Mabel. No se está diciendo. Al mundo era locutor. Pero no, no. No, no. No, no. Ustedes volaron turno. Ni sabían qué decir. No. El señor juez. Tiene la última palabra. Oye, qué pasó. Oye, qué pasa. Lo que pasa es que como están conectando, entonces Madely dice, loco, locura, y mismo dijo, ella repitió lo que ella había dicho. Loco ya, además juez, loco ya estaba dicho por yo caso, se lo cuenta. No juez, pero atento a conectar, yo voy a decir sí, no, juez, lo que es igual no es ventaja, ella dijo dos palabras, mire a ver. Angeli, juez, pero además ellos están saltando turnos, a ellos les faltan palabras, lo que tenemos que hacer es irnos de aquí. ¿Quién dijo Kaby? ¿Quién dijo Kaby? Madely. Tres, tres, tienes tres. ¿Quién dijo discurso? Yo. ¿Quién dijo traducir? Madely. Ok, o sea que si quitamos locura para que no haya problemas, como quiera, ganó este equipo. Correcto, profesor. Pero vale, es que son 500 más. Bueno profesor, pero por 500 más. Dieron que se iban ahí ya. Guardiana, 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 ¿son 500? No, no lo compliques, 1,500, ya. Fuera, se acabó, vamos a la pausa, vamos a la pausa, y después de la pausa seguimos con este que es chévere saber, que está bien competitivo hoy, prepárense, que no se van a ganar. ¡Cuánto talento! Fuera, lo mismo. Fuera, lo mismo. Fuera, lo mismo.